Bueno, vamos a hablar de deportes, para eso está ella. Señora, ¿cómo le va? Buenos días, te iba a decir, pero ya estamos en buen estado. Sí, buen mediodía, buen mediodía para todos. Exactamente, todavía repasando parte de las actividades que tuvimos la posibilidad de disfrutar, por ejemplo, en el Autódromo de Roca. Ayer comprometíamos automovilismo, vamos a repasarlo. Lindo, estamos viendo lindo. Ay, buen espectáculo se da. Aprovechaste para venir en familia. Sí, sí, a él le gusta bastante, así que lo sigo bastante en tele, así que bueno, nos vinimos a verlo, a disfrutarlo. Gracias. A ver, contame, contame, ¿sí que sos medio fan? Sí, muy fan de los autos. ¿Son de acá de Roca? No, somos de Santa Cruz. ¿Y de Santa Cruz se vinieron a Roca? Sí, porque nos gusta la categoría de los fierros. ¿Cómo los trató el Autódromo de Roca? ¿Cómo los trató la ciudad? Nos encanta, nos encanta, hemos venido otra vez ya. ¿Qué es lo que más te gusta de todo? Ir a ver a los autos, verlos correr y bueno, eso. ¿Con quién viniste? Con mi mamá, mi papá, mi hermano del medio y mi hermano más chico. ¿De dónde son? Yo soy de acá de Plotier. ¿Y siempre siguiendo el automovilismo? Sí, me encanta, es hermoso. ¿Cómo te recibió el Autódromo de Roca? ¿Cómo lo encontraste? No, espectacular, aparte de la carrera recién, la última, un espectáculo. No esperábamos ver un espectáculo así, pero bueno, estamos contentos. ¿Por acá también de Plotier? Sí, soy el hijo. Bueno, aprovechan para venir en familia. Sí, sí, seguido, seguimos todos, todos. ¿Quién te metió en el mundo del automovilismo? Mi marido, en la segunda carrera que vengo. ¿Y te gusta? Sí, me encanta. Así que estamos mirando un poco con el gordo. ¿En familia se disfruta mejor? Sí, por supuesto, seguro que sí. ¿Contentos del espectáculo? ¿Cómo viene siendo todo? Sí, no, bárbaro, y aparte de un día espectacular nos ha tocado. ¿De dónde son? De Neuquén. ¿Y vinieron a ver la Top Race? Sí. ¿Les gusta mucho el automovilismo? Sí, a mí sí me gusta. ¿Cómo les trató el día? ¿Cómo los trata? Muy lindo día, hermoso. Muy bien los tapones en los oídos, bien preparadas. Sí, hoy sí. ¿Te gusta seguir el automovilismo? ¿Vienen en familia? Sí, por él. La verdad que teniendo un fin de semana libre, dedicándonos a entrenar un poco por la tarde, a la mañana venimos a disfrutar un rato, a ver unos amigos. Bueno, algunos conozco hace muchísimos años, otros los voy conociendo ahora el automovilismo, pero bueno. Mucha gente. ¿Cómo viste el autódromo? La verdad que sí, que viví en la convocatoria realmente impresionante, porque justo recién estábamos charlando de una divisional que por ahí cuesta arrastrar un poco de público, pero la verdad que ha sorprendido gratamente Roca. Sí, y bueno, dos o tres segundos, ya está. Bueno, y en cuanto a los resultados, cortito me dice el productor, porque tenemos que pasar al turismo nacional en Viedma, hay que decir que Agustín Canapino logró un histórico doblete en lo que fue esta novena fecha, diez años después, la Top Race que vuelve a la ciudad de General Roca.